¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal, Juguetes Sorpresas Infantiles, ¡Uy, qué oscuridad! Bueno, en este canal podrán encontrar videos entretenidos y con muchas historias divertidísimas. ¡Uff, qué calor! Hoy les traigo este rompecabezas de Frodo, que tiene mil piezas. ¡Uy, qué grande, ¿no? Pero primero quisiera que me comentaran, de estos tres videos, ¿cuál fue el que más les gustó? Pues sí, ahora empecemos. ¡Siete sorpresas! ¡No, no, no! ¡Papá! Miren, es Olaf Esta es la reina Elsa, miren el cabello rubio Esta manzana será tuya si te suscribes Aquí tenemos a Anna, Spen y Kristoff ¡Ay! Se me acabaron las fichas, iré a buscar ¡Las encontré! ¡Yes! Ahora podemos disfrutar de esta linda imagen de Frozen Si te salude, déjame tu nombre en comentarios ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias!